Muchísimas gracias, Doña Sonia. La verdad es que es un honor, bueno, no sólo poder sentarme a la par suya, sino recibir sus palabras. Doña Sonia, yo la conozco desde que era una chiquilla y venía aquí a comprar libros al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y siempre la miré con muchísima admiración. Así que, bueno, muchísimas gracias, en verdad. Esto significa mucho para mí. Bueno, hoy me han pedido que hable de las instituciones nacionales de derechos humanos y me voy a dar algunas libertades. Siempre me siento como muy en casa aquí en el Instituto, así que voy a hacer ejercicio de la libertad de cátedra. Por eso, en la presentación pongo mi nombre y no mi cargo, porque quizás algunas cosas, algunas opiniones las voy a decir desde mi perspectiva personal, pero yo creo que a veces es más rico para poder generar un intercambio de ideas y no estar limitada por el cargo. Entonces, si me permiten, voy a tomarme esa libertad. Se me van a confundir los botones a mí aquí. Bueno, ya. Voy a hablar de los orígenes de las instituciones nacionales de derechos humanos, la estructura internacional que hemos creado para coordinar nuestro trabajo. Y a solicitud también de la IDAH, voy a hablar un poco sobre qué son, cuáles son las distintas formas de las instituciones nacionales, la función en la promoción y protección de derechos humanos, su rol como un mecanismo alterno de acceso a la justicia. Yo lo veo como un mecanismo complementario de acceso a la justicia. Su relación con los órganos internacionales y algunos retos y desafíos que tenemos en la región. Bueno, ustedes habrán escuchado sobre la figura del ombudsman. La figura del ombudsman, en realidad ombudsman se supone que no se debe traducir porque es un apellido sueco. Y igual por aquello de las sensibilidades, yo suelo usar ombudsperson. Pero el ombudsman tradicional sueco era una figura que se nombraba por parte del parlamento sueco para que de alguna manera le hablara al oído al rey sobre las conductas inadecuadas de su gobierno. Esa es un poco la figura del ombudsman tradicional. Poco a poco se fue extendiendo en Europa y además de esa función de velar por la gobernanza, el buen gobierno pues lógicamente comienza a adoptar temas de mediación, estructurar mejor las quejas y sobre todo plantea temas en relación con los servicios públicos y los buenos oficios. En los años ochentas y noventas, particularmente tras la caída de la dictadura en España y la creación de la Defensoría del Pueblo de España, comienzan a generarse estos bichos raros que son las instituciones nacionales de derechos humanos. En América Latina nos ha influido muchísimo la figura del Defensor del Pueblo de España que al ser una figura de transición que se forma desde la Constitución Política Española se le da, y es muy normal que haya pasado así, una función especial de velar por los derechos humanos. Y esa figura pues la importamos en América Latina. Por ahí del año, a mediados, en realidad por ahí en los años noventas comienza a darse un gran número de instituciones, de creación de instituciones nacionales y se dan al principio de esa década los principios de París. Se da en París una reunión que convoca representantes de instituciones nacionales de derechos humanos y algo que me contaba un amigo argentino es que esto surge particularmente de América Latina. Hay entre los latinoamericanos en aquel momento toda una intención de ver cómo estas instituciones pueden abordar todas aquellas crisis que se habían generado durante las dictaduras y que ya en el regreso a la democracia pues había una necesidad social de abordarlas. Y muchos de ellos vieron, bueno, tenemos que unirnos y necesitamos una voz internacional. De esa manera los latinoamericanos precisamente llaman a distintas organizaciones, particularmente Naciones Unidas, pero invitan a mucha gente a reunirse en París. Y en París se adoptan los principios de París. Estos principios de París, posteriormente en el año 92, van a ser asumidos por la que entonces era la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Y después de eso, en 1993, vemos cómo ya en el Plan de Acción, bueno, en la Declaración de Bienes y Plan de Acción sobre Derechos Humanos, se le reconoce a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos un papel fundamental en la promoción y protección de derechos humanos. Vamos a ver. Los principios de París, voy a extenderme un poquito para ver cómo, porque en realidad en aquel momento se unieron instituciones muy diversas, desde comisiones de derechos humanos, asesores gubernamentales de derechos humanos, defensorías del pueblo de América Latina. Entonces, lo que se intentó hacer durante la reunión de París es establecer algunos parámetros de cómo identificar una institución nacional de derechos humanos. No importa el nombre que se le ponga, hay muchísimos nombres de comisionado, bueno, en Centroamérica tenemos todos los nombres posibles, Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala, Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos en Nicaragua, Defensoría de los Habitantes en Costa Rica y Defensor del Pueblo de Panamá. Para que vean nada más la diversidad, también en México está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y además hay comisiones estatales. Y todas estas se unieron en París e intentaron llegar a algún acuerdo como de alguna definición general. Por supuesto, todas tenían mandatos distintos, pero lo que se planteó inicialmente es que tenía que tener un mandato amplio con capacidad consultiva o de recomendación sobre cualquier aspecto de derechos humanos, que pudieran examinar leyes y proyectos de ley, que tenga competencia de oficio sobre cualquier cuestión de derechos humanos, la elaboración de informes sobre situaciones de derechos humanos, señalar al gobierno sobre situaciones de derechos humanos en cualquier parte del país, esto es importante, y ahora les explico todo el tema de la acreditación, pero una institución nacional de derechos humanos tiene que tener competencia en todo el país para ser reconocida como institución nacional de derechos humanos. Luego, promover la ratificación de tratados de derechos humanos, poder rendir informes ante los comités y el examen periódico universal, cooperar con Naciones Unidas y otros órganos regionales, y la promoción de derechos humanos. Todo esto son indicadores de que hay una institución, indistintamente como se llame, que se puede considerar una institución nacional de derechos humanos. Solo puede haber una por país, con competencia nacional. Los principios de París también señalan la importancia de las garantías de independencia, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen que estar establecidas como mínimo por ley. En América Latina, casi todas, si no todas, excepto Costa Rica, tienen un reconocimiento constitucional. En nuestro país no. En Nicaragua, y si hay algún nicaragüense, no, en Nicaragua no hay una mención expresa a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero los diputados sí tienen dentro de sus atribuciones constitucionales en nombrar al Procurador o Procuradora de Derechos Humanos. Entonces, hay una mención tangencial a las INDH. Importante para los principios de París es el pluralismo. Esto es muy complicado para las instituciones como la mía, como la Defensoría de los Habitantes, que tienen un jerarca. Esto es más común en las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, como en el caso de México o de Uruguay. No sé si hay alguien de Uruguay por acá. No, México sí. ¿Dónde se busca garantizar el pluralismo entre los distintos miembros de una comisión? En el caso de Costa Rica o en general, en Centroamérica, es una visión muy personalista, incluso de la institución. Y aquí voy a hablar, utilizar mi libertad de cátedra, no es precisamente el esquema que a mí me gusta más. Yo preferiría una Comisión Nacional de Derechos Humanos con un órgano colegiado que permitiera un mayor pluralismo. Sin embargo, los principios de París, lo que se ha interpretado es que se pueden cumplir por otros mecanismos. Por ejemplo, asegurar métodos para que el personal de una institución nacional de derechos humanos sea más plural y representativa de la población de un país. o la constitución de órganos asesores o órganos consultivos. En la Defensoría tenemos uno creado lamentablemente por vía interna con un acuerdo de la defensora o el defensor, bueno, en mi caso, bueno, creado por un acuerdo mío, que reúne personalidades sobre distintos temas, eso sí, tiene una visión paritaria, buscamos la representación también de poblaciones afrodescendientes, solicitamos en algún momento que se nos uniera una persona indígena, pero, bueno, nos dijo que no podía, pero bueno, esa es un poco la idea de estos consejos asesores, un poco para llenar ese requisito de pluralismo. Y lo otro fundamental para cumplir con los principios de París es tener recursos apropiados. Si quieren conocer un poco más sobre las interpretaciones en relación con los principios de París, pueden ver las observaciones generales del subcomité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ahorita les explico qué es eso, y ahí está la página de internet de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ahí pueden encontrar los principios de París, ahí pueden encontrar las observaciones generales sobre cómo interpretar los principios de París. Ahora, ¿quién vela por ese cumplimiento? ¿Quién decide que una institución es o no es una institución nacional de derechos humanos? Bueno, en París se constituyó un mecanismo de París, y en esto sí fuimos muy celosas a las instituciones de que fuéramos entre nosotros quienes íbamos a vigilar los criterios de independencia y de un mandato amplio, y establecimos un proceso de acreditación. ¿Por qué? Bueno, uno, que no fueran los estados, precisamente para resguardar esa independencia que tienen que tener las instituciones nacionales de derechos humanos, es ya de por sí complicado, siendo parte del Estado ser independiente del Estado, y por lo tanto consideramos que era fundamental que ese proceso de acreditación fuera independiente de los estados, pero al mismo tiempo que fuera independiente de Naciones Unidas, que no fuera Naciones Unidas quien diera la acreditación a las instituciones nacionales, también por un tema de independencia, porque es frente a Naciones Unidas, frente a quienes las instituciones nacionales ejercen ese mecanismo de hablar sobre sus países y en algunas ocasiones puede ser que ya sea resoluciones del Comité de Derechos Humanos o incluso informes de Naciones Unidas sean distintos o tengan una posición distinta a la posición que van a tener algunas instituciones nacionales de derechos humanos. El tema de la independencia para nosotros es un tema álgido, o sea, nosotros intentamos resguardarlo al máximo, incluso a nivel nacional. Por ejemplo, se de algunas tensiones a veces entre algunas instituciones estatales en estados federales, pero a nivel estatal, con la institución nacional propiamente, la institución federal de derechos humanos. Ahora, esa acreditación la hace la Alianza Global de Derechos Humanos que la conformamos 73 instituciones de estatus A y estatus B. El estatus A es el que se da a aquellas instituciones que tienen un cumplimiento perfecto de los principios de París y el estatus B a quienes no cumplen plenamente con los principios de París. Hay cuatro organizaciones regionales, una de las Américas que es la Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Tenemos una relación muy especial con un órgano del Alto Comisionado de Derechos Humanos que se llama NIRCS, que es la Oficina de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad Civil. Ellos funcionan como secretaría del subcomité de acreditación, pero supeditados al subcomité de acreditación y tenemos una alianza tripartita entre el Alto Comisionado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y GANRE. Incluso hoy en la mañana estábamos discutiendo una resolución que se va a aprobar, esperamos, ahora en el Comité de Derechos Humanos reconociendo la importancia de esta relación tripartita entre el PNUD, el Alto Comisionado y GANRE. Así que GANRE no es un órgano como muy conocido, bueno, en realidad es más una red, más que un órgano es una red, pero que sí tiene un reconocimiento importante en el marco de Naciones Unidas en Ginebra. Las instituciones nacionales de derechos humanos son sumamente diversas y como les decía, no es por el nombre por el que las podemos identificar, en realidad en los procesos de acreditación se ve el cumplimiento con cada uno de los elementos que les acabo de mencionar, la mayor parte de ellas se constituyen comisiones de derechos humanos o son parecidas a las comisiones nacionales de derechos humanos, el 30% son ombudsman entre comillas porque esto que nosotros estamos llamando ombudsman son como la defensoría de los habitantes un poco distintos de un rol más limitado que puedan tener los ombudsman en países europeos. Por ejemplo, en Francia el ombudsman no necesariamente puede hacer manifestaciones ante el Parlamento y por lo tanto no se le reconoce como una institución nacional de derechos humanos, no presenta comentarios ante el Parlamento y no necesariamente su nombramiento es por vía parlamentaria. Entonces, en Europa, sobre todo en Europa les cuesta entender muchas figuras que se quieren más híbridas aunque no son necesariamente híbridas, yo digo que son una categoría propia, estas categorías que usamos en América Latina y en Europa Central que son las defensorías del pueblo porque en Europa sí se dividen los dos mandatos, el del ombudsman y, bueno, no en toda Europa, en el norte de Europa el del ombudsman y el de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay unos híbridos que en realidad son oficinas más bien de quejas que de alguna manera sienten que tienen la amplitud para ver temas de derechos humanos pero no tienen un mandato por ejemplo de promoción de derechos humanos, esto es lo que nosotros llamamos los híbridos y los otros que son en verdad son otras cosas. En Namibia por ejemplo el sistema es unipersonal pero sin la posibilidad, sin todos los mecanismos que tienen los ombudsman que es la figura tradicional, unipersonal de las instituciones nacionales. Importante es que no están bajo la autoridad directa del Ejecutivo ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial o sea somos los rebeldes del Estado aunque sí respondemos directa o indirectamente al Poder Legislativo mantenemos una distancia prudencial del gobierno pero el gobierno al final de cuentas es el que se ocupa de la financiación y de ahí también que GANRI mantenga una vigilancia sobre ese tema. los miembros no son electos popularmente aunque sí nombrados por representantes electos y tenemos que tener una relación clave pero independiente con la sociedad civil. Estos temas son digamos los grandes pilares del proceso de acreditación y hablo tanto del proceso de acreditación porque en este momento la Defensoría de los Habitantes forma bueno es la Secretaría de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Ok, ¿cuál es nuestro rol en la protección y promoción de derechos humanos? Bueno, funciones, tenemos una función investigativa importantísima, una función de promoción y divulgación de derechos humanos y lo que según los principios de París se ha llamado como una función cuasi judicial que no la tienen todas las instituciones aunque en América Latina es lo más común que es el de recibir quejas recibir quejas por presuntas violaciones de derechos humanos y yo considero que estas instituciones forman parte de ese diálogo entre lo internacional y lo nacional y aquí entro un poquito en una cuestión más teórica y es la pregunta de por qué respetan los estados los derechos humanos o sea qué es lo que lleva un estado a respetar derechos humanos en algún momento se decía que era porque son estándares positivos con los que toda la humanidad va a estar de acuerdo lo cierto es que en la realidad si nos ponemos un poco más pragmáticos sabemos que esto no es tan cierto en realidad y aquí yo sigo más bien la teoría de Harold Coe que se trata de un proceso político en el que por un lado bueno en el que el estado está como en un sándwich por un lado está la presión del sistema universal que establece una serie de estándares internacionales la comunidad internacional que se ve de alguna manera como la protectora de esos estándares internacionales la sociedad civil internacional que al hacer ruido a nivel internacional pues lógicamente ejerce una presión importante sobre los estados a nivel internacional y las INDH de alguna manera en esa función que tenemos independiente esa voz independiente que tenemos a nivel internacional a nivel nacional la otra la otra taja del sándwich por un lado estamos las instituciones nacionales de derechos humanos en la labor más cotidiana que es de alguna manera enfrentándonos a cada una de las instituciones por distintas violaciones a los derechos humanos de las personas la sociedad civil nacional y local que tiene necesariamente una relación con lo internacional el poder judicial idealmente haciendo control de convencionalidad y por supuesto la academia replicando y analizando aquellos estándares que establece el sistema universal esa es esa es parte de nuestro rol como instituciones nacionales de derechos humanos o por lo menos así lo veo y como lo hacemos me falta y como lo hacemos mediante investigaciones estructurales por ejemplo o individuales con consecuencias estructurales ese es nuestro rol ahí nosotros podemos traer a nivel nacional importar a nivel nacional los estándares internacionales dictámenes o criterios sobre leyes o políticas públicas que nos permitan de nuevo traer a nivel nacional los estándares internacionales lógicamente pronunciamientos frente a violaciones de derechos humanos informes ante órganos regionales o internacionales de derechos humanos informes que nosotros presentemos ante los comités de naciones unidas y de alguna manera a ver esto es un esto es más o menos de lo nuestro es como una institución que tiene la capacidad como en américa latina y esto es algo que en europa no necesariamente lo entienden mucho cómo se beneficia ese proceso que les hablé de arriba hacia abajo en una institución que además recibe denuncias porque por ejemplo en Alemania la institución nacional de derechos humanos no recibe denuncias bueno yo siempre digo que las denuncias nos dan a nosotros el conocimiento del terreno ese cuadro fáctico que necesitamos y que necesita el avance de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional para establecer estándares y por otro lado también incorporamos los estándares internacionales en ese cuadro fáctico y hacemos que ese cuadro fáctico contribuya con ese marco jurídico que se establece en los órganos internacionales de derechos humanos de alguna manera contribuimos a empujar ese círculo de de creación del derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho nacional yo siempre digo que yo veo la defensoría de los habitantes como un mecanismo alterno complementario de acceso a la justicia porque bueno porque las denuncias y las quejas que se presentan a las instituciones nacionales de derechos humanos se tramitan de una manera muchísimo más ágil muchísimo más informal con una visión de resolver el conflicto que es no gravosa porque no le cuesta nada al habitante y por lo tanto muchísimo más accesible recuerden que además tenemos esa obligación de tener esa competencia a nivel nacional no compite con el ámbito judicial sino que más bien se complementa eso es fundamental por ejemplo en la defensoría de los habitantes nosotros no podemos entrar a conocer un caso que ya esté de conocimiento en estrados judiciales y también y esto es importante porque implica traer a nivel nacional los estándares internacionales debemos hacer ese trabajo con una visión de contribuir a una reparación integral del daño particularmente la restitución la rehabilitación las garantías de no repetición a través de nuestra competencia de recomendación la indemnización lógicamente no porque eso requiere de alguna algún pronunciamiento judicial yo siempre yo había dicho que 50 minutos era mucho y veo que me estoy extendiendo un montón ¿cuál es nuestra relación con los órganos internacionales? con los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas las instituciones nacionales de derechos humanos tienen la posibilidad de presentar informes ante el examen periódico universal de cada país y además tenemos una posibilidad de audiencia tanto las instituciones con estatus A como estatus B podemos presentar informes a los comités eso solo las instituciones con estatus A y además solo las instituciones con estatus A tienen la posibilidad de participar en una audiencia ante los comités de derechos humanos ¿qué significa esa audiencia? bueno tenemos ustedes saben que en los órganos de derechos humanos y los comités todo se mide por cuántos minutos los dejan hablar a uno eso tiene que ver con uno es tan importante como el tiempo que lo dejan hablar a uno en el alto comisionado o en los órganos de derechos humanos de Ginebra nosotros tenemos cinco minutos más o diez minutos más depende del comité que las organizaciones de la sociedad civil por supuesto eso es muchísimo menos de lo que tienen los estados que tienen horas pero bueno esa es una de las posibilidades que tenemos uno de los retos para esa participación son los distintos procedimientos y reconocimientos que tenemos ante los distintos comités de derechos humanos de hecho este año en Nueva York se planteó la necesidad y se ha insistido desde distintos foros la necesidad de que los comités acuerden un mismo mecanismo o se pongan de acuerdo sobre cómo van a participar tanto la sociedad civil como las instituciones nacionales de derechos humanos digamos que en Ginebra nosotros tenemos un mayor reconocimiento y es más natural esa relación cada vez más estamos buscando alguna forma de reconocimiento en los órganos políticos de Naciones Unidas de Nueva York y ese reconocimiento en realidad al final de cuentas se traduce en la posibilidad de hablar de manera independiente ante esos órganos en este momento podemos tenemos derecho de participación independiente ante la conferencia de estados parte de la convención de derechos de personas con discapacidad ante el foro permanente sobre pueblos indígenas esto en Nueva York y ahorita GANRI está negociando la posibilidad de tener derechos de participación ante el grupo abierto sobre envejecimiento la comisión sobre la situación de las mujeres el foro político de alto nivel sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la idea es que eventualmente podamos tener algún grado de participación en la asamblea general en el sistema interamericano que pueden hacer las instituciones nacionales de derechos humanos bueno pueden presentar informes a la comisión interamericana solicitud de audiencias ante la comisión interamericana tanto temáticas como de país presentación de casos y medidas cautelares de hecho la defensoría de los habitantes da seguimiento a medidas cautelares dictadas por la comisión en Costa Rica presentar a mi coscurie ante la corte interamericana de derechos humanos aquí un rol importante que nosotros también hemos abierto un poquito el espacio es el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la corte interamericana y el año pasado logramos tener una participación extraordinaria como institución nacional de derechos humanos de manera independiente al estado y a las víctimas en una audiencia de seguimiento en Costa Rica que es primera vez que le permiten esto a una institución nacional de derechos humanos el problema que tenemos con el sistema interamericano es que no tenemos un reconocimiento claro en la en la normativa ni en los ni en los procedimientos de la comisión y tampoco de la corte entonces por ejemplo un tema sensible vean a donde llegan las sensibilidades cuando la comisión convoca una audiencia y participa en la institución nacional de derechos humanos nunca saben dónde sentarnos si del lado del estado del lado de la sociedad civil esto es algo que ya hemos planteado ante la comisión para que nos nos sientan aparte ni con el estado ni con la sociedad civil ni con las víctimas nuestra posición es independiente de de ambos retos regionales en el ámbito nacional el tema de la independencia es Canri en este momento está fortaleciendo o haciendo muchísimo más duras las posibilidades de acreditar a una institución y lo que estamos viendo a nivel de América Latina es el tema de la independencia y eso pasa por los fondos por la elección de los y las integrantes de las instituciones nacionales de derechos humanos la capacidad de incidencia ante situaciones de derechos humanos los pronunciamientos en relación con la sociedad particularmente en la relación con la sociedad civil aquí es importante no sé cuántos de ustedes son de sociedad civil pero es importantísimo la participación de sociedad civil en los procesos de acreditación de las instituciones nacionales de derechos humanos ante Canri muchas de las de las informaciones que se obtienen en los procesos de acreditación vienen de las organizaciones de la sociedad civil retos regionales también es el tema de incidencia somos poco conocidos con además problemas de estrategia que se ven en muchas instituciones nacionales de derechos humanos y sí también hay represalias hay represalias más de índole político que físico pero sí hay represalias en relación con algunos defensores o defensoras del pueblo de los habitantes o integrantes de las comisiones en el ámbito regional como les decía uno de los retos es el reconocimiento expreso en el sistema interamericano de derechos humanos y en el ámbito internacional importantísimo el tema de nuestra organización y mantener mayor presencia en los foros internacionales lamentablemente América Latina ha estado durante muchos años bastante ausente del foro internacional más por un asunto de personalidades que que por una exclusión por parte del resto de las regiones América Latina es la única región en de instituciones nacionales que no tiene una secretaría permanente para las instituciones nacionales de derechos humanos si la hay en Europa si la hay en Asia y si la hay en África y eso se ve muchísimo y eso se refleja montones en el desarrollo de las instituciones en su capacidad de movilizarse de manera conjunta en su capacidad de fortalecerse unas a otras de compartir buenas experiencias si ustedes vieran lo que hacen en el Pacífico en Asia Pacífico que quizás es la que tiene una estructura con una secretaría más fuerte pues están a años luz de lo que hacemos en las Américas tienen además manuales que les permite trabajar de una manera conjunta pero además con estándares más o menos similares algo que en las Américas no tenemos ese es uno de los grandes retos que tenemos en la región y finalmente el reconocimiento de las instituciones o más bien la acreditación de las instituciones hay instituciones que precisamente porque no tenemos una estructura permanente se sienten como muy excluidas de esta estructura internacional y muchas no saben cómo abordar todo el tema de la acreditación indistintamente de todos los problemas que pueda haber en alguna institución en relación con la independencia si vemos que hay un proceso de reconocimiento mutuo porque bueno las defensorías del pueblo son un bicho muy latino muy iberoamericano en realidad y que no necesariamente se entiende en el resto de la región de las regiones del mundo y eso implica que al final de cuentas el resto de las regiones que están muchísimo mejor organizadas tienen una mayor incidencia en cómo se dan los estándares para sobre cómo tienen que trabajar las instituciones nacionales de derechos humanos y América Latina no está logrando incidir en eso es más nos ven como bichos raros y problemáticos además así que esos son los principales retos regionales que tenemos y yo creo que ya hablé demasiado y ahora sí podemos conversar un poco sobre las instituciones nacionales muchas gracias aplausos